¿Qué es la publicidad? Según la Real Academia Española, la publicidad es divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. ¿Pero qué es realmente la publicidad? Creatividad, estrategia, ideas, tecnologías, comunicación. Recuerda, la publicidad tiene un fin y es convencer a tu audiencia a comprar tu producto, persuadirla o a provocar un efecto en la sociedad. Publicidad social, crear un bienestar social. Publicidad comercial, vender un producto o servicio. Publicidad política, influenciar en un grupo sobre su decisión. ¿Cómo ha evolucionado la publicidad? Antes de 1990, los medios masivos eran la TV, radio, periodismo, revistas, vía pública. Después del 2010, vino una revolución que cambió al mundo de la publicidad y se agregaron nuevos medios masivos como lo son Entonces, la publicidad va revolucionando su forma de transmitir el mensaje. Tanto que después del 2016, el internet se ha vuelto una necesidad de la población mundial. La pregunta es, ¿dónde aplicas tu publicidad y cómo la aplicas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!